Hola, compañeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Prince Nuzlocke. Episodio número 15. Y estamos en este episodio con este bonito equipo, que sigue siendo el mismo. Pero ahora estamos en la mansión de donde, aquí, de Ciudad Botán, creo que era, de Rijón o Rájón, ya no me acuerdo. Donde hice el puzzle de conseguir la llave a la mansión, que es muy fácil, era tan obvio, ¿verdad? Solo la chica te dice los colores. Aquí podemos ver, esta mansión pertenece a mi abuela. Y ella siempre me decía que los colores del arco iris en orden eran rojo, gris, azul, amarillo, marrón y añadir. Y las lápidas, con esos colores, te dejaba tocarlas. Entonces, por eso era muy fácil el puzzle. Y me lo quise saltar, porque sí tardaba, pero fácil. Pokémon que ya no vale, porque no cambia como que de zona. Pero quizás cuente como más mansión, entonces quizás sí cuente como Pokémon de ruta, pero no sé. Y para esto, ya que para toda mansión y para toda cueva, Unas super pociones. Ah, no, me equivoqué. Pensaba que las tenía, pero no las tenía. Ah. Acabo de quedarlo. Otra vez. Vamos a adelantar esto rápido. Tú no lo 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 quise, tú no lo 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 quise, tú no lo lo quise, tú no lo lo quise. Tú no lo quise, 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 tú no lo quise. Por segunda vez en este día. Sí, aquí, 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 aquí. Super raro, ¿cuántos me vamos a comprar? 15, me llevo todos, porque estoy bien de Pokéveres. Perfecto. Buenísimo. Me llevo todos. Lo peor es que algo así... Bueno, no lo peor, sino como que lo mejor, sí, mejor palabra, que es que cuando nos dieron la llave, el texto decía así como, salió una mano. Era como, wow, re tinebroso. Wow. Entonces vamos rápido, para no perder mucho tiempo, una espacidad. No perder mucho tiempo. Entramos, y abrimos. Más o menos, con la puerta de la llave de la mansión. Y hay una mansión aquí, que quiero escuchar. ¿Y tú cómo has averiguado cómo conseguir la llave de repuesto? Pues me la entregó, una tumba, una mano. Radical. Mentalista chica. Pues cuidado que está chica. Comedia. Comediante. Risa, no sé por qué aún no me graduó de la academia. Payasos. Ataca a la boca. Boom. Profecía. Ahora sí creo que hay gimnasio. Porque esto ya no es un evento secundario, por aquí se debe de ir. Entonces, creo que hay gimnasio. Creo. Y espero. Sí, espero que haya gimnasio. Vamos con Deaths, ¿por qué no? El rojo ya sube a nivel 27, vamos con Reds. Con Deaths, que me gusta mucho. Y vamos con Finta. Ah, que Finta lo debe de reventar y... Es un hopper, lo voy a reventar. Boom. Ah, casi, mal de ojo. Vale, no puedo escapar, pero no importa. Finta y para tu casa. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Finta y para tu casa. Es un buen... Fear of Deaths, un buen... Porque no. 675. Deaths subió a nivel 27. Quiero aprender ataque rápido, que... ¿Vale? Vale. Poco a poco, porque no quiero que... Bueno, ruñido, algo que... Fue ataque rápido, que gruñido, olvido de gruñido y buenísima. Y ganamos el combate. Oh, tengo una nieta muy bocasas. Ahí está. Ah, si esa era la abuela, entonces... No. Tela terrible, eso es lo de mis magios. Entonces creo que será como... Lo horrando en lo que le das el objeto y evoluciona. No emete. Come sueños. Para dormir. No tengo nada para dormir. Pero tengo come sueños y sonamos lo que puede ser. Tengo un objeto que hay. Su unidad es súper repelido. Justamente, guau. Me acepto el partner en el super repelido. Y aquí me da miedo. Aquí esta puerta está cerrada con dos candados. Eso es un dato de tener... ¿Qué tal, señora? Con un tesoro allí. No se graba esto un poco en un gallo y los tesoros estos... A ver, mentalista y tsunami. Y tsunami. Espíritu. Ala, qué bonita la animación. Qué bonita. Ejerce presión. ¡Ah, lo dijiste! Atacala. Pasta de humo. Cuidado. Vale. Bajo. Atacala. Parecido sin mayo. Finta. Cuidado. Finta. Vale. Atacala. Bum. Crítico. Buenísima. Vale. 927. A ver si evolución es que no sea la amistad que tiene. A ver, evolución. ¿O tuviste mil? No, no. Mira, aquí hay un cofre. ¿A ver qué es? Vale, demonio. No puedo. Abrió el cofre y recibió llame door. Dijo el que había en el texto. Que había dos. Dos llaves. Así que hay que revisar bien. Vale, terminó. Usamos otro. Lo que vemos por acá. Encontró un caramelo. Caramelo raro. Interesante. Ahí está la señora. Y le seríamos casi al principio. Debe haber otro combate allí que te dé la hechizo. Este era el de que si lo tienes adelante encima de un Pokémon. Bueno, sí. Hay menos combates. ¿Así? Vale, aquí hay uno. ¿Y cómo si vas a...? Bueno. No entiendo. Pero sí. Eso sería. O sería el de los fantasmas. Sabre. Hala, qué boca haces. Ahí va rojo. El rojo está imparable. Va volando. Y aquí está. Ah, bueno, no sé el sin debilidades. En este juego no sé el sin debilidades, amigo. Amigo, sableye. Aquí no eres el sin debilidades. Divido al oro. ¿Cómo? Si no tengo doble espetón de bajuna. Boom. Buenísimo. Perfecto. Aquí no eres el sin debilidades. Aquí no eres el con una debilidad. No sé por qué sableye es un poco como que estaría como medio roto. Pero imagínate en un random lock que te tocaron de cuarta, de quinta para abajo. Bueno, de quinta a tercera, obviamente. Sí, de quinta a tercera. Y una señora vigilando ya. Y un cofraga. Y ahí hay un dormitorio. Perfecto. Donde un sableye te tocará con super guarda. Esa cosa es intocable. Por aquí los Pokémon debajo de las escaleras son muy fuertes para ti. Vuelve más tarde. Oh. Los de esa cosa va a estar imparable. Un sableye con super guarda. O un espíritu. Que creo que tampoco nadie lo toca. Abro la puerta. Y un Gengar. Jeje. Los sueños vienen a mí ahora. Estaba hambriento. ¿Quieres dormirte? Jejeje. Y me duerme. Perfecto, chicos. No se droguen. Miren. El efecto de las drogas. ¿Lo tienes por aquí? Una B. A ver. Es mamá. ¿Dónde estabas? Te echo menos. Vuelve a casa, te lo suplico. Es todo lo que tengo. Ah, claro. Ah, claro. Porque estábamos con nuestra madre y se quedó reabandonada, ¿no? Pobrecita. Me embarcamos en un viaje y ya se quedó allí. Sufre demencia. Es decir que estás en una dimensión de los sueños. ¿Quieres despertar este sueño? Para hacerlo debes encontrar la respuesta. Quiero saber dónde la puedes encontrar. Relájate y ve dónde te lleva tu mente. ¿En realidad o no? ¿Quién sabe? ¿Días, desde el pueblo inicial? Ah, pero no todo. Vamos a ver mucho. ¿Es el pavo rey en rojo? ¿Pavo rey en rojo? Saludos. ¿Qué? No, no pertenezco a esos de la patrulla cromática. En realidad, ni existo. Básicamente, soy un sueño lúcido. Tu subconsciente me crió hace unos minutos. ¿Qué? ¿Qué en papel tengo en tu sueño? Bueno, ¿sabes cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta todo un algo? Tú, junto a tus Pokémon, tenés que poder restaurar esta nación a su antigua y brillante gloria. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Me creaste tú por lo que significa que por alguna razón tu corazón lo siente. La religión de la que procedes no tiene ningún problema, ¿verdad? Malgo tampoco tenía problemas en el pasado. ¿Qué pasó? Corrupción. Codicia. Depresión. ¿Quieres que sea más específico? No hace falta, realmente. Tú me creaste. Así que no necesitas nada. Por eso no sabe la verdad. Tu región puede ser la próxima. Y luego quedan todas las demás. Incluso el mundo entero. ¿A qué me refiero con todo esto? Veamos. Genga. Qué rico. Veo mucho dolor. Un dolor muy sabroso. Jeje. Comeré todo ese sufrimiento. Voy a pegar un buen banquete. Parece que será la cena de Genga. No olvides lo que te he dicho. Puedes convertirte en ese eres que la gente necesita. Pronto lo vas a comprender. Y todo te entenderás a su debido momento. Confiar en mí. En realidad es confiar en ti. Buah. Esa fue una dosis de... De... De mota. Siendo sincero. Y... Y de... Y de historia. Las dosis. Ese sueño estuvo riquísimo, jeje. Seguro que engordando mucho. Se acabó los sueños durante una semana entera. Ja. Puto que engorda. Bueno, seguimos. Por acá. Y bajamos por acá. Y ya está. Y... Con esto cumplimos este evento. Que creo que ya toca gimnasio. Entonces... Espero que diga así bonitamente. Hola Estén. Aunque ya ha pasado como... Más de diez minutos. Hola muy buenas. ¿Cómo andan? Ya comieron y ya tomaron agua. Espero que hayan comido porque... Siempre subo los videos todas las cuatro de la tarde. Espero que hayan... Comido. Y si... Y si no han tomado agua... Vayan a tomar. Los espero. Estamos esperando el tren. Tomen agua. Y también se pueden suscribir. Dar el like. Y compartir. Y sígueme en mi lista. ¿Vale? Te espero. Listo. Ya tomaste agua. Perfecto. Quiero girar. Andarjo. Y listo. ¿Ves? Ya llegó el tren. ¿Ves? Hay que tomar agua para que llegue el tren. Está. Ahora su persona es histérico. Yendo por la ventana. Y llegamos a Ciudad Toreña otra vez. Hemos llegado a Ciudad Toreña. Andarjo. Perfecto. Ahí está la señora de las... De las chinas que... Es un evento opcional. Yo pensaba que era... Obligatorio. Pero no es aquí. Vale. Entonces. Ya toca gimnasio. Toca gimnasio. ¿Con qué vamos a abrir? Primero debo de currar. Que quién sabe que estos focamos pueden ser importantes. No, lo peor es que... Uah, me lo trago. Vale. ¿Con qué voy a abrir? Voy a abrir con Jules. ¿Con Jules? Voy a abrir con Jules. Me gusta Jules. Entonces voy a entrar con Jules. Es que... Creo que pega lo mismo. Doble ofetón y pistola de agua. Pero creo que doble ofetón es más. Los dos tienen stat. Sí, los dos tienen stat. La potencia, potencia. Bueno, sí. La potencia hace más fuerte el otro movimiento. Por un momento de ataque. 1.5 por 2 creo que era. Entramos en el gimnasio. Entro aquí. Demonios. No sé si... Mira todo en el rollo. Voy a entrar con Jules. Y vamos allá. Vamos. Y ya. Acabo de despertar del mejor sueño de mi vida. ¿Qué? Un giga de ciudad botán estaba devorando mis dulces sueños. Ah, te has sacrificado por mí. Muy amable por tu parte. Bueno, esto no es un anime cliché. Así que no puedo darte la media por las buenas. Vas a tener que probar que la mereces. Sí la merezco. Porque esta vez sí pude saber que había estrenado. Nos enfrentamos a Edison. Envió a Honduras. Vale, pues iniciamos bien. Jules. Ahí va Jules. ¿Por qué no lo puse libre 28? Porque prefería Skype que creo que era más fuerte. Entonces... Entre... Creo que Honduras tiene menos defensa especial. Pero yo creo que con doble fotón lo va a poner duro. A ver... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Tres... Cuatro golpes y ya está. Ve, sí, crítico. Ve, es fácil, fácil, fácil. Fácil. Jules sube 28. Vale. Pero no está nada mal. Fácil. Snizzle. Snizzle, Snizzle, Snizzle. Quizás Jules con doble fotón. Quizás sí. Jules con doble fotón me gusta. Vamos con Jules con doble fotón que Snizzle. Pues, doble fotón. Agilidad. Vale, agilidad. No creo. Doble fotón. Fácil. A tu casa. Uno. Otro. Guay, Jules va volando. Volando. Dale, hombre. Vamos a sacar a Kraven que para esto lo saqué. Sí, retónicamente lo entrené. Kraven, corte, furia. Debería de estar. De dos golpes. Confíente y Kraven. De dos golpes. Corto, furia. Rayo con puso. Me confunde. Me confunde. Kraven, pégale. Pégale. Más de la mitad. Detenerlo. No he dejado. La mitad. Más de la mitad. Aqu Abgoooa. Intentro. Y martengal. Inmigo. Paralizador. guau es caído a árbol a curar todo es que no puede ser está paralizado perfecto oscura afiladas pero que en las mismas ataques especiales de ataque físico no sé pero guay no se fue así y no se fue así y no se fue así pinta nada el hombre me quería dar problemas pero no a víctima le está roto y vamos a 1.600 grados subió al 31 arroz o al 29 y quiero aprender recibos bien que bien que se ha aprendido y aprendió a residuos perfecto y hacer otra líderes maravilloso y 3000 gracias tampoco voy a necesitar más esta gente que iguales pueda el honorable un sombrío qué rico de nada vámonos efectivamente se terminó que es usar otro sí digo no vale ya estaría victoria fácil fácil el siguiente gimnasio es lucha no sé si habrá evento antes de eso se va a curar vamos a seguir por abajo y quizás haga nuevo equipo porque tengo el piki bueno es que no yo creo que este equipo está muy bien este equipo ya no voy a cambiar de equipo este equipo está genial excepto que en realidad lucha una y le pega mucha lucha mira de rojo de si rojo y los ayudan que están esos serían los titulares y entre todos esto va a ser el primero y los va a ser el secundario rojo el tercero y además están de apoyo allí como skype y skype arthur y crown que dice arthur se la sacó y también es que no tiene sabes que proponía a esta ruta skype pero no tuvo tiempo para lucirse a no si todo el día no si todo si todo si todo si todo si todo entonces vamos y creo que acá ya se puede o sería por la izquierda no 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 a mí lo que está muy luchado está muy luchado al 27 también a ver de este paso golpeario golpeario perfecto constricción vale no puedo escapar hay que tener cuidado porque no voy a no puedo escapar y me sigue y me hace daño de poco a poco ahora golpeario vale boom perfecto ciclón cuidado milotic es un pokemon un pokemon fuerte si es un pokemon fuerte ala golpeario otra vez seguimos va el ataque rapid y abre esta era atracción nooo es macho es un milotic trapito es un milotic trapito buenísimo a ver puedo cambiar no puedo cambiar todo depende de este ataque rápido se ha enamorado en la moneta le pedí atacar rayos brujas cuando digo que es la principal baza me lo matan por qué por qué por qué hay con este le quité el honda truenos es cierto chispa ya por qué por qué por qué cuando digo que el 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 de hecho es la la base principal me lo matan por qué quiero aprender rugido no 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 quiero porque has visto más grandes no puedo dejar de pasar sin autorización hemos tenido un terremoto si no solo pudiéramos contar con alguien que nos aconsejara como ese hombre como se llama profesor frink que que se llama profesor ir conoces a ese profesor quizás puedo ayudarnos ese además es estrella de región que yo está bien pues tenemos un trato este me va a ayudar a ir más rápido a la ciudad al capar creo que es surf no surf que a la izquierda a la derecha ah no es vuelo ah pues si va al capar bueno vuelo y y vendemos a bueno hayan visitado bueno vuelo y vendemos al al pibe y al otro pibe ya veo a quien está espero que les haya gustado si recuerden dejar su like suscribirse compartir que todo eso me apoyo un montón hasta la próxima